¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Obardo Sierra, cantante del mariachi juvenil Primera Clase. Este homenaje hoy, 25 de diciembre, va con muchísimo cariño para Ofelia, de parte de sus hijos. Así que disfrútalo con el mariachi juvenil Primera Clase. Este homenaje hoy, 25 de diciembre, va con mucho cariño para Ofelia Clase. Este homenaje hoy, 25 de diciembre, va con mucho cariño para Ofelia Clase. ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Y nosotros nos acordamos acá! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Nosotros nos acordamos! Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. ¡Sí, señores! Pero sí, fuerte el aplauso para que se escuchen. Buenas noches, la bulla, la bulla para Ophelia Así que sin más pruebas, bueno, mi mariachi Vamos por eso, querés Vamos a correr un poquito hacia allá, por favor Venga, venga Sigue, mi amor, vaya, síguese allá Parece que lo hubieran regañado aquí un fuerte ¿Qué más? ¡Eh, eh, eh! Vamos con la palma, 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 viva, viva Con la palma, todo el mundo, viva, viva Capi verde, capi verde, incluyo Capi verde, para Ophelia, palmas Capi verde, incluyo Que lo sumas feliz, que lo pasas cumplir Que lo sigas sufriendo hasta el año cien mil Que lo sigas bendita y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Palmas, 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 palmas Palmas arriba, viva, viva Y vamos a ver una otra canción ¿Por qué? Vamos a ver una buena emoción Y para veranos Vamos a ver si nos con amor ¿Qué? Que nos felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Palmas, saludo Y que nos cobraba el himno y feliz, que seamos todos en esa reunión Y que nos cobraba el himno y feliz, que nos cobraba el himno y feliz Incluso amiguales llegaron aquí, a compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, palmas Bendición de papá, mis solicitaciones, que cumplan mucho más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mis solicitaciones, que cumplan mucho más El aplauso maravilloso para ella en este monaje que le brinda a los hijos Con tanto cariño, con toda el alma, que sea momento para que se acerquen Los hijos, si hay diendos también Y la abracen, por eso que dice, es mi madre Ahora se hace fuerte, es mi madre Tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que no hará cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi amor Dice Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo con toda su pobreza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está Con nada de paciencia Es tan tierna que mi vida ilumina La fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la leina Lo ella de mis ilusiones El abrazo de familia Y el aplauso para ustedes fue Y el aplauso fue Garte que se escuche para ella ¡Bravo! 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 Recuerdo cuando estaba Entre tus brazos Me sellaste a caminar Al fin Me recuerdo recibiendo Al morro mayor Todo esto me recuerda Todo esto me recuerda Tanto a ti Si mentiría No lo hacías No sabías Divertirme No lo esconder Lo que hacía de ti Hacer fallas La besa Me presentía Todo esto me recuerda Tanto a ti Mamá Palabra Palabra Que nunca se irá Que con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá Palabra 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 lo que dice mi canción Bueno, vamos Abrecete que es mi reina consentida que es un cariño de dinero que me da fe que es un concha A ver, todos, fuerte, dice Abrecito querida Que es palma arriba que la palma, la palma arriba que no de palma arriba nos he hecho eso durante Porque también hacemos comerciales patrocinados por Exoran Desviértese Que hoy hay veces y en todo es amor de mis amores de mis alegrías no necesito ni de que me den mayo pero quiero mostrarle Mi amor todos los días ¡Ese abullo! ¡Ese abullo! De amenitos amor perfumados de alegría de cantores son los captionó linda madrecita mía ¡Ese roncos de alzal que agoniza en lejanía! Y tú eres la gloriosa madre mía Cuérdolos con cariño y las palmitas En tu pecho no eres interlita Te los brindo con amor en este grandioso día Fuerte el aplauso para todos Quiero que todos los que en este momento tienen a su mamá cerca Abrásame La mamá es un angelito aprestado solo por un instante Para decirle ¿Cómo te pago tanto amor de mi madre? No eres muy bueno y sé que nunca has de cúbreme Por eso Dios siempre bendice Todo mi vida Madre Yo sé muy bien que has hecho que Cuidarte Para que yo ya salga así Cuidarte Has sido mi vida Padre 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 Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la vida Y amar de orar y de velar Siempre por mí Siempre por mí Padre Gracias por darme a mí la vida Y terminar con la vida Y amar de orar y de velar Siempre por mí Padre Sentir mi vida cada día Yo sé que no soy mentira Yo voy a orar para que estés siempre junto a mí Madre Te agradezco por estar Siempre mi vida Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que resionen las trompetas Este show va a comenzar Mañana Los guardané Y ella es mi mamá Y su aplauso maravilloso Él es mi mamá Y ella es mi mamá Aiением múa Y ella es mi mamá Su madre y su madre eliminate más Tengo total no solución Se me gusta, como empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes una cosa Encuentro las palabras, mi belleza y mi brosa Quizá con una rosa te lo que te decís, sabes una cosa No sé bien, ¿desde cuándo llegaste de repente? Mi corazón se puso a cantar, sabes siempre gozar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo El encuentro de esas estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Y sin ti me muero Si estoy rico No sé, sabes una cosa No sé, sabes una cosa No sé si voy gozar No sé, sabes una cosa Fuerte el aplauso para él Vamos con la palma arriba 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 Vamos Vamos ¡Uh! 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 ¡Mira tus lindos ojos claros y olvida por lo que yo digo! ¡Ay, Ofelia! ¡Ay, Ofelia! Bueno, 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 ya. El nombre de todos me va a decir Ofelia, tú a chávenlo, no, no, no. Ofelia, ¿listo? Espera que hay musco que me ama. O sea, ya, muere, maldita. ¡No, es mi casa! Ofelia, ¿listo todos? ¡Ay! ¡Uh! ¡Ahí! ¡El sá ateo es la que es esa película. ¡Vamos! ¡Ay nos vemos En materia! ¡Es el nombre que... ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a confesarte que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto Que por más que intento no puedes expresarlo en un ciento por ciento Que sería difícil poder expresarlo con una canción Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para expresarte todo lo que siento Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande creencia que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para decirte, padre, que estás sentimiento Es un amor puro que te sube el alma que te da tus besos Y de tus esfuerzos que eres mi parte siempre lo mismo Mil gracias te doy El aplauso es maravilloso que se escuche Sé que aún no es tarde Sabes que Dios siempre sigue en este gran coro y se me enfrentó Ya de tantos triunfos, de tantos fracasos, de tantos desvelos Por eso yo quiero que te gracias, madre, con esta canción Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para decirte, madre, todo lo que siento Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento Por la grande creencia que tú me has brindado y por tu sencillez Sería la canción más larga que pueda alcanzarme para decirte, madre, que estás sentimiento Es un amor puro que te sube el alma a culpa de tus besos Y de tus esfuerzos que eres mi parte siempre lo mismo Mil gracias te doy Mil gracias te doy Sí, regálenme una bulla, una bulla De esa manera los dejamos, síganlo pasando bueno Hasta una próxima oportunidad, la bulla Ya llegó primera clase, venimos a celebrar No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar